Por una vida feliz, un programa que te brinda a aquello que tu alma anhela escuchar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La realidad humana es un reflejo de la realidad espiritual. Nuestro espíritu fue primero en el campo energético y después, con la bendición de Dios, se manifestó en una realidad física y terrenal perceptible. Primero fuimos concebidos en una visualización interna y luego fuimos manifestados en una realidad externa. Hoy 14 de octubre les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al programa. Gracias por acompañarnos cada viernes a través de Radio Onda Tarigenia. Estamos aprendiendo todos los viernes sobre inteligencia espiritual para líderes. El libro que estamos compartiendo nos está enseñando unos secretos muy profundos y si realmente los estás aplicando, te aseguro que vas a continuar. Porque si los estás aplicando seguramente ya estás experimentando cambios en tu vida. El programa anterior cerramos con la lectura de Octavio, quien contó una historia al final. Una historia donde el autor hablaba del poder de las plegarias o de la oración, pero lo hacía de una manera diferente, ¿no? A través de un ejemplo, cuando lo invitaron a él, a Ricardo Perret, a orar por lluvias en un lugar, no recuerdo el lugar en este momento, pero él acompañó a esa persona o ese su amigo y simplemente cuando él esperaba una oración larga, esperaba una plegaria así súper protocolar, se podría decir así, no pasó de esa manera, sino que su amigo simplemente llegando a la cima de la montaña, pues ingresó a una especie de círculo hecho por piedritas, por piedras, y simplemente se quitó los zapatos, entró al círculo, cerró los ojos, al cabo de ese tiempo sale del círculo y le dice, bueno, volvamos a la ciudad. Entonces Ricardo le pregunta qué pasó con la oración. Él esperaba una oración larga, esperaba palabras quizá pidiendo lluvia, ¿verdad? Pidiendo a Dios lluvia. Y su amigo le dice, la manera más efectiva de orar, de clamar por algo que tú quieres, no es con esa palabra, no es pidiendo, porque el pedir es desde la carencia. Estoy pidiendo pues porque no lo tengo, ¿verdad? Las oraciones más poderosas se hacen desde la gratitud, sintiendo eso que en este momento no tienes, pero lo creas primero en tu mundo espiritual, a través de la visualización, a través de esa mente poderosa que tenemos todos, podemos imaginar eso que queremos y lo podemos vivir en ese instante de oración. Entonces la mejor manera de orar es agradeciendo y sintiendo eso que en este momento o en ese instante no tienes, pero estás seguro que lo vas a materializar. Así que me encantó, me encantó cómo cerramos el anterior programa. Y es momento ahora de continuar porque nuestro propósito es leer partes importantes del libro que puedan servirnos a cada uno de nosotros para poder aplicarlos y ser esos líderes espirituales en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en los grupos donde nosotros asistimos, que podamos sembrar esas semillas, esas semillas buenas que el mundo necesita, esas semillas de crecimiento espiritual que muchas personas requieren y nosotros podemos ser las personas que siembren eso en ellos. Busquemos formas de aprovechar nuestro poder creador para generar soluciones para el mundo, para los demás y no solo para nosotros. Un gran problema de la humanidad es que al vivir en estado de escasez, enfocamos nuestro poder creador tan solo en buscar soluciones para nosotros y olvidamos pensar en los demás. Al haber sido programados con el mensaje de que necesitamos demasiado para sobrevivir y ser felices, nos llenamos de tantos dolores y miedos que pasamos la vida entera buscando llenar nuestros vacíos con bienes materiales, en lugar de llenarnos con amor y enfocarnos en buscar soluciones reales para los problemas de la humanidad. Quiero compartirles, a través de este libro, un conocimiento acerca del poder de nuestros decretos. Un decreto es un deseo que se gesta desde lo más profundo de nuestro ser y que involucra muchas emociones. Un decreto es en gran medida una visualización y verbalización interna de una realidad externa. Toda persona, y más los líderes que quieren crecer como personas y aceptar la responsabilidad de guiar a muchas personas hacia objetivos específicos, tienen que ser conscientes del poder de sus decretos y hacerse responsables de ellos. Tenemos el poder de generar y lanzar decretos positivos y también negativos, a favor de otros o en contra de ellos, o a favor de nosotros o en contra nuestra. El universo no distingue de decretos negativos o positivos. Los que lo hacemos somos nosotros dependiendo de las consecuencias de cada uno. Por ello el universo solo escucha y materializa en sus tiempos. Hasta cierto punto, lo que vivimos hoy es producto de muchos decretos que lanzamos en el pasado, consciente o inconscientemente. Tomar conciencia de todo aquello que visualizaste en el pasado ha sido una fuerza que ha definido tu realidad presente. Es un gran paso para madurar y crecer como ese ser humano espiritual que en esencia eres. El poder de nuestros decretos es muy grande y por ello tenemos que ser siempre cuidadosos con el lenguaje de nuestras emociones y pensamientos. En especial cuando estamos experimentando emociones negativas, ya que en esos momentos con la mente nublada por lo que estamos experimentando podemos llegar a lanzar decretos perjudiciales. La virtud de hacernos responsables de nuestras acciones y de sus consecuencias tiene dos niveles. El primero es terrenal y el segundo es espiritual. Desafortunadamente, si muchos no son capaces de hacerse responsables a nivel terrenal, mucho menos lo harán a nivel espiritual. Un líder que aplica la inteligencia espiritual en su vida, en todo lo que hace, es capaz de serse responsable de sus acciones y sus consecuencias, tanto a nivel terrenal como a nivel espiritual. Abundan los mantras o frases de poder en la web y en muchos libros para decretar la abundancia en los negocios. También los hay para atraer la felicidad y la salud a nuestras vidas. Muchas oraciones y meditaciones se basan precisamente en esto, afirmar, que es similar a decretar en tiempo presente una realidad para nuestra vida. Sin embargo, es fundamental que cada oración, meditación, mantra o decreto vaya acompañado siempre de compromisos puntuales. No se trata solo de afirmar o pedir, sino de comprometernos a tomar acción para que las cosas lleguen o se den. Me comprometo, por ejemplo, a nutrir mi cuerpo con los mejores alimentos, bendecirlos y recibirlos con mucha gratitud para tener una gran salud. Otro ejemplo, me comprometo a tratar de una manera justa y humana a todos mis colaboradores. Decreto tener una empresa llena de colaboradores eficientes y creativos. Decreto tener una gran relación de pareja y me comprometo a escucharla, ser honesto, tener momentos de calidad para ambos, respetar sus objetivos y darle a conocer los míos para que hagamos equipo cuando sea posible. Hacernos responsables de nuestros decretos también implica ser conscientes de las afirmaciones colectivas que lanzamos. Ejemplo, todos los políticos son corruptos. Y ¡zas! Esto se vuelve una realidad en todo un país porque millones de personas afirman eso de manera consciente o inconsciente. Amigos, es importante ser mucho más consciente de nuestras palabras, sentimientos y afirmaciones. Esta es una gran forma de madurar, crecer y dejar de vivir en automático y como niños. Decretarle solo cosas positivas a aquellas personas con las que tenemos relaciones es una forma de vivir en amor incondicional y en plenitud. Incluso, decretar cosas positivas en beneficio de nuestros contrincantes, a quienes forman parte de nuestra competencia empresarial o a quienes sabemos que han tratado de hacernos daño en el pasado. Esas son formas de vivir con inteligencia espiritual, estar en paz y vivir el amor incondicional. Cuando hablamos de amor incondicional, debo decir que no lo aprendes con tus hijos o tus padres, pues con ellos el amor se da de manera natural y no requiere esfuerzo. El verdadero amor incondicional se aprende con quienes históricamente no hemos tenido una buena relación. Son ellos con quienes aprendemos la incondicionalidad del amor. Existen algunos decretos escondidos en nuestro inconsciente en forma de verdades o creencias y allí se guardaron desde nuestra niñez. Uno de estos decretos es muy poderoso y sabotea nuestra salud, el éxito y la felicidad. Y también la abundancia. Este decreto es el siguiente. No merezco. Hay muchas personas que en su niñez vivieron situaciones dolorosas por las que se sintieron culpables o fueron culpados erróneamente por otros y ellos aceptaron esa culpa. Y en ambos tipos de situaciones gestaron ese decreto. No merezco. Esta afirmación ejerce poder desde adentro y hace que esas personas no atraigan nada bueno a sus vidas, haciéndolas vivir en escasez, sin amor, saboteando todo el tiempo su crecimiento personal y profesional y aquejados de constantes problemas de salud. Claro, así me sucede siempre, suelen repetirse. Siempre estoy enfermo. Las parejas nunca se quedan conmigo durante más de seis meses. Cuando apenas empiezan a ponerse bien mis negocios, algo pasa y fracaso. Recordemos también que mientras más se repitan los decretos o afirmaciones, más fuertes se vuelven por dos razones poderosas. La primera, porque se solidifican más en nuestras conexiones neuronales. Mientras más se activen ciertas conexiones neuronales, más fuertes se volverán. Y segunda, porque mientras más lancemos al universo, más serán escuchadas y con más fuerza se podrán volver una realidad para nosotros. Por ello, consideramos que es importante no sólo desarrollar el hábito sanador y transformador de decretar cosas positivas para ti y para tus relaciones y no participar en decretos negativos colectivos, sino hacer una revisión profunda de tus creencias guardadas en tu mente consciente y sobre todo en tu parte inconsciente. Esto es fundamental para lograr ser líder, primero de tu cuerpo, de tu mente, tu salud, tu progreso, tu felicidad y tu vida, y después liderar organizaciones o naciones. En la actualidad existen muchas personas que participan de decretos negativos colectivos. Por ejemplo, todos aquellos que afirman que se avecinan desastres o cataclismos para purificar, entre comillas, el mundo. O quienes afirman que todos los políticos son corruptos. Muchos otros que se suman a la moda y argumentan que la gran mayoría de las mujeres de más de 45 años desarrollan cáncer de seno. O que la mayoría de los hombres, después de más de 50 años, tendrán cáncer de próstata. Sumarse a estos decretos o afirmaciones o deseos colectivos conlleva una alta probabilidad de vivirlos. La edad no debe estar vinculada a enfermedades específicas ni a condiciones particulares. Y si así te lo han dicho y lo has creído, pues así lo has decretado para ti y tu vida. Por eso te recomiendo, en forma especial, que busques generar siempre decretos positivos para ti y los tuyos, y que te sumes a decretos colectivos positivos. Hay un gran despertar de conciencia en la humanidad y somos llamados a participar de él. Así es, mi querida audiencia. Llegó la hora de despertar nuestra conciencia y empezar a hacer decretos positivos para convertirnos en eso que ya somos. Y para ello tenemos que aprender a recuperar nuestro poder creador. A lo largo de la vida vamos cediendo, entregando, depositando nuestro poder creador en otras personas. Al principio de nuestra vida le entregamos nuestro poder creador a nuestros padres. Ellos son los que deciden qué vamos a comer, qué vamos a ver en la tele, qué vamos a jugar, qué vamos a vestir y en dónde vamos a estar. Conforme vamos creciendo, creemos que estamos obteniendo más capacidad para decidir por nosotros mismos y crear nuestras propias ideas y materializarlas. Pero en realidad, en muchos casos, lo que ha sucedido es que le arrebatamos algo de poder creador a nuestros padres para entregárselo a nuestros maestros de la escuela, a nuestros amigos a quienes admiramos o a ciertos personajes de la televisión y del internet. Y en la época de la adolescencia y juventud, cuando más estamos en el proceso de búsqueda de nuestra identidad, le entregamos inconscientemente nuestro poder creador y de toma de decisiones a nuestra pareja, a artistas, deportistas, empresarios, líderes de opinión o grandes gurúes. Incluso, damos indebida importancia a ciertas marcas de ropa, zapatos, autos, cosméticos o electrónicos. Cuando nos graduamos y obtenemos nuestro primer empleo, le cedemos también mucho poder al liderazgo corporativo, a los procesos institucionales y a los medios de comunicación. Si a este proceso de cesión del poder creador le sumamos el sometimiento a las reglas y procesos que nos imponen, las cuales limitan más los espacios y momentos para aplicar nuestra libre creatividad, la mala alimentación que mata neuronas y obstruye arterias vitales, el estrés al que vivimos sometidos por temas económicos y laborales que limitan la motivación y capacidad cognitiva. Obtenemos como resultado a personas que han producido al mínimo su poder creador. Te hablo del año 1968 donde George Lamb diseñó y aplicó un test de creatividad a 1.600 niños de 5 años de edad. El mismo test lo aplicó en los mismos niños a sus 10 años y después a sus 15 años y para hacerlo comparativo con la población de adultos también lo aplicó a 280.000 de ellos. Los resultados obtenidos son sorprendentes. Los niños de 5 años usan su creatividad al 98%. Los de 10 años lo usan al 30%. Los de 15 años al 12%. Y tristemente los adultos la usan solo al 2%. Lo que hemos descubierto explica Lamb es que el comportamiento no creativo se aprende y agrega lo siguiente El sistema educativo actual fue inventado durante la era de la revolución industrial. La raíz de este problema radica en que en la era de la revolución industrial lo que se quería era producir profesionistas que ingresaran para operar en las industrias establecidas pero no pensaron en formas en formar personas para crear nuevas maneras de operar nuevas empresas nuevas estructuras políticas ni mucho menos personas capaces de gestar nuevas creencias o ideologías Algunos gradualmente se han convertido en zombies viviendo en automático y aunque creen que tienen una identidad muy única en realidad no son capaces ni de tomar decisiones propias Hacen lo que les han programado aquellos a quienes les han entregado su poder creador lo que ha impedido el desarrollo de su poder visualizador claro está ¿para qué desarrollo el poder visualizador si en todo momento y en toda forma posible me dicen ¿qué tengo que hacer crear vivir y manifestar? Es hora de retomar tu poder creador que legíticamente te corresponde y llevarlo a su máxima expresión y para poder activar con plena fuerza nuestro poder creador tenemos que potencializar nuestro poder visualizador siempre conectados al corazón es hora de ser auténticos e individuales conectados con el todo universal por eso Lewis Möbel a quien se le asignó la tarea de crear la escuela ejecutiva de IBM en el año 1956 afirmó en aquel entonces lo siguiente el proceso de enseñar a ser creativos implica forzosamente desaprender mucho de lo que nos han enseñado esta afirmación sigue vigente hoy en día 60 años después a esto le agrego algo que muchos investigadores han encontrado para que una persona sea creativa debería vivir en un entorno que motiva y premia la creatividad y en donde coexisten diversas personas creativas sin embargo aún ya entrada la segunda década del tercer milenio lo que más se fomenta en escuelas en la mayoría de las empresas y en el sector gubernamental es la no creatividad limitarnos a seguir pasos y procesos y no pensar solo operar y actuar como se te dice que lo hagas y como otros lo hacen entornos llenos de personas que han cedido su poder creador motivan a otros a ceder también su poder creador uno de los grandes expertos mundiales en promover la creatividad a partir de una profunda vivencia interior es el profesor Michael rey maestro de creatividad e innovación durante varias décadas en la escuela de negocios de la prestigiosa universidad de stanford autor o coautor de nueve libros incluyendo creatividad en los negocios se le ha llegado a considerar el hombre más creativo de silicon veley es coautor con daniel goleman y paul caufan del libro la creatividad publicado en español como el espíritu creativo en su entrevista con moris y rey afirma si podemos citar todo tipo de métodos y aspectos culturales organizacionales para tener acceso a nuestra creatividad interna y exteriorizarla en nuestro mundo y podemos usar todo tipo de enfoques para transformar a las organizaciones pero a menos que hayamos desarrollado un sentido de nuestro ser lo que somos en esencia en nuestro máximo nivel y de nuestro hacer el propósito de nuestra existencia el regalo que tenemos para el mundo y los empleemos para afrontar los obstáculos internos no podremos mantener en alto a la creatividad frente al caos del mundo eso es lo que afirma pero hoy quiero compartir contigo una meditación o visualización que te permitirá de una manera muy sencilla recuperar tu poder creador quiero que te pongas en una posición muy cómoda en donde haya silencio de preferencia en flor de loto o al menos en semiflor de loto recuerda que esta postura te permite erguir tu columna para que el oxígeno la sangre y los nutrientes fluyan correctamente por tu cuerpo hacia tu corazón y tu cabeza ahora quiero que cierres tus ojos y comienza una respiración inhalando por tu nariz y exhalando por tu boca a esta respiración la llamo la respiración de yogui si puedes sonreír mientras inhalas mejor aún comienza a visualizar a todas aquellas personas lugares marcas medios de comunicación a quienes les has entregado tu poder creador a lo largo de tu vida y conforme los vayas visualizando te acercas a ellos y retomas con amor y gratitud tu poder creador en cada caso puedes visualizar una esfera de luz que tomas con sus manos y la pones en una canasta allí irás colocando todas las esferas que recuperas tómate todo el tiempo necesario para recuperar todo el poder creador que habías ido repartiendo de manera consciente o de manera inconsciente a lo largo de tu vida hazlo siempre desde la gratitud y el amor sin culpas sin miedos sin tristezas sin corajes hacia esas personas lo harás desde la madurez y haciéndote responsable del hecho de que tú les entregaste tu poder y no desde la ingenuidad de que ellos te lo robaron o te lo arrebataron incluso puedes decirle algo como lo siguiente gracias por sostener por un tiempo mi poder creador pues yo no era suficientemente maduro para sostenerlo por mí mismo y hacer grandes cosas con él pero ahora soy capaz y decido tomar la responsabilidad de mi poder creador desde mi libre albedrío y con mucha fe una vez que tengas todas tus esferas de luz dentro de la canasta las cuales representan tu poder creador es hora de caminar hacia un gran sol que visualizarás también una vez ubiques el gran sol ese gran sol representa al gran espíritu a Dios el creador y a él le vas a entregar la gran canasta con todo tu poder creador y le dirás lo siguiente aquí te traigo lo que te corresponde te regreso mi poder creador para que tú decidas qué hacer con él y Dios que quiere que desarrolles tu máximo potencial y que celebra que ahora tú eres consciente de tu poder creador te dirá lo siguiente ese es tu poder creador que yo te otorgué desde tu nacimiento así que tómalo y de regreso y haz con él lo mejor que puedas en el mundo y ahora a disfrutar con tu poder creador cómo te sientes mi querida audiencia esta visualización es muy poderosa y sé que te va a bendecir practícala o vuelva a escuchar nuestro programa estamos llegando a la recta final y para mí ha sido un placer y un honor compartir contigo este tiempo y este espacio que te va a dar